El que lo reemplazó fue el señor Patrick, gracias al equipo de jueces en este momento. Fue el que lo reemplazó en este momento. Y bueno, vemos entonces al equipo amarillo tratando de brindar el mayor esfuerzo en este momento. Los rojos están adelantados. Y bueno, Marco, vamos a ver qué sucede al final, porque es muy difícil ver cómo el equipo amarillo se logra reponer en este momento. Pero el señor de Albacete parece presentar algo de problema. Oiga, el señor de España de Albacete está teniendo algo de problemas. Cuando vemos que la chica de la eterna sonrisa, Karen, está dando pasos grandes. Patas de araña corriendo prácticamente. Parece que la entrada de Patrick estará haciendo algún cambio por los amarillos. Estará organizando mejor el capitán estando dentro de la competencia. Vemos que ambos equipos están muy parejos, pero los amarillos empiezan a tomar ventaja en este momento. Ya Karen tiene la bandera. Cuando Jorge ya se dispone a agarrar la de los rojos en este momento, la competencia está pareja. Karen se monta primero. Los amarillos ya dan un paso. Se cae Karen. Tiene que acomodarse. La van a retener. Cuando Jorge empieza a avanzar. Tienen que reaccionar rápido los amarillos porque los acaban de retener. Y aquí vemos el esfuerzo. Miren la cara de este hombre. Muchísimo esfuerzo. No es la primera vez que Jorge tiene problemas con esta araña porque realmente es muy, pero muy difícil. Obviamente el pesa más y sus compañeros tienen que esforzarse muchísimo más para ayudarlo a avanzar. Mientras que los amarillos empiezan también a tomar una leve ventaja en esta competencia. Tenemos siete minutos y medio de competencia y ambos equipos tienen dos pasadas y Jorge se cae. Se cae Jorge. Lo van a retener y los amarillos avanzan, Ramiro. Así es. En este momento el equipo amarillo puede tratar de nivelar esta competencia. Vemos el cansancio físico en cada uno de los competidores de la rojo. También Jorge se ve muy extenuado en este momento. Los amarillos por su parte caen y el equipo de jueces hace el conteo. Vemos cómo Jorge y la araña también caen al piso. Esta competencia necesita de mucha coordinación y de trabajo por cada uno de los miembros de los equipos. Vemos cómo entonces el equipo rojo sigue en ventaja, pero el amarillo en cualquier momento va a tratar de repuntar. Parece que Karen también está untando una alzada. Es difícil esta competencia, no solamente para los timones, sino para aquellos que están trepados en la araña porque tienen que brindar mucha estabilidad a sus timones. Vemos cómo Jorge trata de moverse en la estructura. Mientras tanto ya parece ser que el equipo amarillo va a tomar posición de campana y el señor Patrick es el que se dispone a salir por su equipo, Marco. El capitán de los amarillos es el que tiene la responsabilidad de mantener esa distancia, esa ventaja que acaban de tener nuevamente los amarillos en su poder cuando los rojos siguen teniendo problemas. El señor de España le cuesta mucho esta competencia. Los rojos están pasándola mal. Pareciera que los amarillos tienen una mejor comunicación cuando entramos en el último minuto. Último minuto a partir de este momento, señoras y señores, y vemos cómo el equipo amarillo sigue con la ventaja al señor de Albacete. Le ha costado bastante trabajo, pero tratan de hacer lo mejor posible. El amarillo continúa, sigue adelante, trata de moverse de un lado a otro para tratar de seguir. Tocan campana y en este momento por parte del equipo amarillo está el señor Patrick. Mientras tanto por el equipo rojo el señor Daniel va a tratar de adelantar en estos últimos 30 segundos. Están empatados en campana, pero el equipo amarillo tiene mayor distancia y parece ser que se van a llevar la segunda competencia y todo se definirá en la última. Vemos cómo el equipo rojo está un tanto cansado, el equipo amarillo también, pero están adelantados. Menos de 10 segundos para que termine la competencia y parece ser que el equipo amarillo se levantará con la victoria a partir de este momento. 4, 5, 4, 3, 2, 1, termina la competencia en este momento Marco y los ganadores son el equipo amarillo. El equipo amarillo se levanta con 200 puntos por distancia, gana el equipo amarillo, gana el equipo amarillo. Allá vemos quejas por parte del equipo rojo. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Daniel. Vamos a ver, compitamos por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hablar con el señor Daniel. A ver, cuéntenos, cuéntenos.